Y a la fecha ya en lo que va el año 2020, estamos con hoy día con 37 casos confirmados. Estos 37 casos que nos están demostrando de que seguimos manteniendo 2, 3 casos por día, de los cuales el 80% de estos casos están en ciudad y los demás en provincia. La percepción del aumento de la población de los mosquitos creo que es generalizada, es una percepción que la ciudadanía se ha dado cuenta, por eso es que necesitamos que continuemos con las actividades que hemos pedido a toda la población, continuemos con la actividad del bloqueo integral y eso significa la destrucción, eliminación y control de los criaderos en los patios de nuestras casas. Estamos a días de poder determinar la fecha exacta de la minga departamental. Es una minga que se está coordinando de manera interinstitucional con muchas instituciones y por la responsabilidad, por la complejidad, porque va a ser una sola gran actividad, debe ser coordinada de manera eficiente y por eso es que necesitamos todavía unos 2 o 3 días más para definir exactamente la fecha para poder tener toda la actividad y el contingente. No nos olvidemos que tenemos muchos pacientes internados, tenemos algunos que están en terapia intensiva, en hospitales públicos, tenemos una gran preocupación, la automedicación, es decir, las personas lamentablemente siguen asistiendo a las farmacias antes que a los centros de salud. Una vez se declara y se ha instalado la entrada de la emergencia departamental, se han habilitado las comisiones y entre ellas la Comisión de Atención del Paciente, ella es la que está y justamente en este momento están reunidos en otra área del CEDES para ver el tema de la Comisión de Atención del Paciente. Se está disponiendo la habilitación de más espacio en el Hospital de Niños, pero tenemos el caso de los hospitales de San Julián que han sido atendidos como corresponde en el tercer nivel. El Servicio Departamental de Salud con su jefe de epidemiología, el doctor Torres, ha estado permanentemente fin de semana recorriendo hospitales, han tenido buena evolución en el caso de los pacientes de San Julián, por eso se ha realizado la actividad de minga, así como de fumigación en San Julián. Hemos tenido buenos resultados.